Hola Virgo, hoy es sábado 25 de noviembre de 2017 y tienes la llave del éxito en tus manos y lo único que debes hacer es ponerla a funcionar, abriendo esas puertas que han estado cerradas y que en estos momentos presentan nuevas perspectivas. Estás dando pasos muy firmes en un camino que te ayudará a consolidar tu posición económica, así que no te impacientes puesto que todo llegará en su debido momento. En el aspecto sentimental, finalmente recoges lo que te sembraste y tu vida afectiva se encauza en el sendero correcto. La dicha toca por fin a tu puerta. Vamos a ampliar esos detalles en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud querrás terminarlo todo inmediatamente y eso puede causarte cierta ansiedad. Concéntrate bien en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si vas a limpiar tus suelos o pisos, mucho cuidado con los resbalones y accidentes domésticos. En el trabajo, las cuestiones laborales que han estado algo lentas en días pasados comienzan a cobrar un matiz diferente, alentador. Inclusive te van a proponer un negocio que tiene que ver con lo que te gusta y más que una responsabilidad, te parecerá una diversión. Tu vida en el lugar donde estés trabajando será mucho más divertida. Toma nota ahora de tus números porque te rigen el 4, el 12 y el 31. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, un toque de alegría matiza tu vida amorosa, así que no te dejes intimidar ni sugestionar por nada negativo, ya que felizmente el tono que impera ahora es conciliatorio y propicio. La energía predominante en tu signo te inspira a ser mejor persona y a complementarte con alguien muy afín a ti. Así que si sigues soltero o soltera, atento y sal a la búsqueda de alguien nuevo. Hasta mañana Virgo, disfruta de tu día.